Así de gana, compadre, con luces Lo bonito de México hoy Cada vez que yo peleo Y no importa donde sea Se me tienen salidos ojos Colonia, Cracas, México Qué bonito tocan esos negros Pero todavía no lo he logrado Todo, todo lo he logrado Quisiera yo estar contigo Pero el mismo miedo no me ha dejado No sé qué le pasa contigo Pregúntale al indio Oye De corazón para la banda A su deuda americana Súbela Esta noche la temperatura Para mi compadre El Gerber Pasado a Jersey, Nueva York ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos a bailar y sacarlo Sube, sube la temperatura Pero ya me cansé Ahí está el sonido de la dinastía Saludos ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La temperatura Sube, sube Venga con sabor También son pereas, sí señor Sube, 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 sube Sube la temperatura Para hacer que operea Echale sabor Ajá, muchas gracias compadre Sube la temperatura Venga Sube la temperatura Sube, sube, sube Sube la temperatura La temperatura Sube, sube Echale por si más Ese es Ilso La banda de la chela Con chile Para allá Empezar con un cerazo Venga La temperatura Sube, sube Sube la temperatura Sube la temperatura 5 estrellas Saúl